En este vídeo vamos a recoger las recompensas del evento de la MLS y del evento de Héroes y vamos a sacar 7 Macheranos, o más o menos 7, entonces vamos a ver qué tal nos va y vamos con el vídeo. Hola gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, en este vídeo, como ya pudieron ver en la intro, vamos a sacar a 7 Macheranos, sí, vamos a sacar a 7 Macheranos, entre el evento de la MLS y el evento de Héroes vamos a sacar 7 Macheranos, que son muchos Macheranos para la cantidad, porque es bastante complicado sacar Macheranos y bueno, vamos a ver qué tal nos va, porque ojo, hoy al reinicio, ya saben, a la hora de Colombia van a ser las 8 de la noche van a venir nuevos jugadores, en el evento de Héroes van a venir nuevos héroes, obviamente, en el evento de la MLS van a venir iconos y van a venir nuevos jugadores que, como están viendo, va a venir Suárez, sí, vuelve Suárez al FC o al FIFA y vamos a ver qué tal, porque Suárez siempre fue un jugador, digamos que bueno, ¿no? para la saga FIFA, un jugador interesante pero vamos a ver qué tal y vamos a ir con el vídeo, porque vale, estamos haciendo muchas charlas, ¿no? a ver, vamos a ir a Héroes y, ojo, bastante fácil conseguir estos 7 Macheranos en realidad y vamos a ver, a ver, los dos primeros Macheranos los vamos a conseguir acá en este apartado de expediciones yo estoy un poco atrasado, pero seguramente ustedes ya han podido conseguir estos dos Macheranos les, bueno, les recomiendo que vayan para los dos Macheranos y no vayan ni por este 89, ni por este 94 porque, a ver, sacar un medio 94 acá no te va a servir para nada, digamos que podría servir para las expediciones pero ya completaste todas las expediciones que necesitabas, entonces, bueno, solo saca los Macheranos y ya no, no le des tantas vueltas, a ver, esos dos primeros, ¿no? ya van dos, faltan cinco y aquí es que vamos a ver el resto de los Macheranos que los vamos a sacar juntos si vamos acá a The Motor y, obvio, ya han de tener todo esto jugado porque tampoco es tan complicado aquí está el señor, ¿no? Ramírez, un Macherano y un media 90, media 97 ustedes dirán, ¿por qué no el media 90? les puede salir un media 90 que no cueste nada, aparte es intrafrible digamos que comprar otro media 90 para venderlo no va a ser muy rentable si quieres algo media 90 y este Ramírez, bueno, yo no he visto un Ramírez transferible entonces, a menos que lo necesites, súper ultra necesites no sé, es mejor sacar el Macherano y seguramente Ramírez va a salir por ahí transferible y lo puedas comprar mucho más barato, es un media 93 los media 93 el mínimo es 8 millones así que les recomiendo el Macherano que, a ver, pocas veces vas a tener esta oportunidad de sacar a un Macherano y vamos a sacarlo aquí, creo que no voy a caminar, si no voy a caminar es un Macherano y así van a estar en Triki Beats, Director y el AR de Lámpago y bueno, y el otro que está por acá, que es, a ver cómo se llama, Soldado del Polo Norte que bueno, aquí con el Triki Beats, que es igual, puedes sacar al señor Beasley o puedes sacar un media 90, media 97, pero les recomiendo el Macherano aquí tengo que darle aquí en gratis, que me dan un DUDEC, básicamente el último nodo es un DUDEC que no tienes que gastar puntos y se te abra acá, pues para sacar un Macherano así que, ya irían 4 Macherano, teniendo en cuenta de que ya tú puedes sacar a los 2 primeros y con el Director igual, ¿no? con el Director igual, que es este señor este señor Rosicky, es igual, completar todos estos nodos y llegar acá, ¿no? a casa, casa Macherano, que va a ser el cuarto bueno, el quinto, mejor dicho a ver, vamos a ir y el sexto, pues sería este, ¿no? que ya el día de hoy podemos, bueno hoy al reinicio podemos sacarlo yo creo que no me he retrasado nada porque, bueno, igual creo que hoy lo podemos sacar entonces, no sé igual al reinicio van a poder sacar este, ¿no? que va a ser básicamente el sexto y, bueno, pueden tener mucha paciencia con estos creo que es la mejor opción de sacar a los Macheranos y ya hemos sacado 6 6 Macheranos aquí, solo en Héroes y viendo acá, pues básicamente si vamos acá a la MLS y, como pueden ver, completando esto, esto que está acá que nos da un sobre que nos da gemas que nos da dudek vamos a poder tener estas posibilidades, ¿no? aquí, este es lo mismo que en Héroes pero, este es transferible entonces, bueno aquí, pues se pueden arriesgar pero yo les recomiendo que no se arriesguen porque simplemente les puede salir un 1,590 y listo acá, el mínimo es 1,590 pero igual, tampoco les recomiendo mucho porque, a ver, los 1,590 no cuesta mucho en caso de que te salga uno y aquí estás asegurando un Macherano y vamos a sacarlo y este sería el séptimo ahora, hay muchas otras opciones para sacar Macheranos, ¿no? como pueden ver ya hemos sacado 7 pero ya hay muchas otras opciones y se las voy a mostrar a dónde y vamos a volver bueno, por ejemplo acá hay un Macherano más, ¿no? así que en caso de que en el futuro bueno, tenemos otro Macherano asegurado y 1,000 gemas acá en Expediciones pues vas a poder sacar Macheranos a ver hay que tener suerte pero vas a poder sacar Macheranos de vez en cuando yo he sacado un par ya en varias de mis cuentas ya he podido sacar un par teniendo en cuenta que lo puedes abrir dos veces por día ya van 20 bueno, 20 y pico días de evento ya has podido sacar por lo menos dos o tres Macheranos entonces aquí puedes bueno tener suerte y sacar uno dos Macheranos yo he sacado como cinco en esta cuenta y tres en otra y así yo he sacado bastantes Macheranos de aquí y me ha servido muchísimo y bueno obviamente depende mucho de la suerte y bueno los otros Macheranos obviamente bueno, básicamente lo vas a poder sacar aquí de fichajes misteriosos que la semana pasada yo saqué este que les recomiendo que abran este de media noventa al terminar pues los tres las tres semanas vas a poder sacar uno de estos que ya se actualizó la semana pasada no se los mostré pero van a poder sacar dos Macheranos más entonces por semana van a poder sacar más o menos cinco Macheranos entonces estén muy atentos a eso porque aquí dos en otro bueno, en el evento vas a poder sacar por lo menos bueno, en el evento de héroes vas a poder sacar algún otro y en el evento de la MLS seguramente vas a sacar dos o tres más por semana entonces está muy atento a eso porque los Macheranos están pues abundando ya estamos más cerca del GRL100 y seguramente necesitemos alguna otra ficha o algún otro jugador de transferencia porque se supone que los jugadores de transferencia van por ejemplo Dudek media 80 media 89 Macherano media 90 media 99 cuando lleguemos a 100 se supone o supongo yo que van a meter algún otro jugador para darlos a los de GRL100 entonces estén muy atentos a los Macheranos porque van a estar dando bastantes y bueno ustedes comentenme si hay algún lugar en donde podamos encontrar más Macheranos porque eso sería interesante y muy bueno y espero te haya gustado el video ya sabes comenta si es que hay alguna otra forma de obtener Macheranos que obviamente hay muchas más pero bueno me encantaría que comentes y dale like suscríbete nos vemos en un próximo video y bueno he estado probando hacer algunos directos verticales así porque bueno por si te has pasado por alguno muchas gracias por pasarte y bueno ahora si nos vemos en un próximo video y bye chau chau